Hoy es un día muy especial para mí, mi corazón late con fuerza al cumplir un año más de vida y tener la dicha de ser padre y ver crecer a un pequeño ser, mi hijo Martín. Su llegada ha sido un regalo para mí, me he permitido conocerme mejor, entender mis raíces y apreciar lo que es realmente importante en la vida. Ser padre ha llenado mi corazón de alegría, cada momento, cada experiencia, incluso cada golpe y mordida que recibo de Martín son motivos para seguir viviendo con intensidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!